Y la declaración jurada, porque es lo que quiero ver, por eso le pedían si me podían mostrar la declaración jurada, está invocando a qué empresa están yendo a trabajar. Eso es lo que me dice. No, 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 no. Eso es una cuestión interna del banco si tiene acciones. Pero a ver, el banco a todos los empleados que tienen una función asignada les emite un certificado del banco. No, 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 la falta de respeto es habitual. Eso es una cuestión interna del banco. A mí lo que me compite es verificar si violaron o no la cuarentena. Yo, con lo que me dice usted, que lo estoy escuchando, y con lo que me dice usted, que también lo estoy escuchando, porque yo escucho las dos partes, porque yo no tengo ni pronóstico ni pronóstico, soy imparcial, les voy a hacer la consulta al juzgado. Y lo que me diga el juzgado se va a hacer. Ahora va a hacer la consulta. Sí, obviamente. Después, lo que me diga, si ellos no se lo quieren exhibir a usted, eso es un tema interno de ustedes. A mí me lo exhibieron. Y yo no sé quién para retenerlo, por eso lo tienen ellos. Y yo no puedo arbitrar en el medio de ustedes dos, sacárselo de ellos y mostrárselo a ustedes. Perfecto. Yo les puedo decidir a mi palabra, que lo tienen porque me lo mostraron y tenemos fotos. Perfecto, perfecto. Yo entiendo lo que usted dice. ¿Qué? En todos los casos, acá en la comisaría, cualquier cosa, todo esto, disponga el juzgado, o no disponga nada, se va a hacer un expediente en la comisaría. Perfecto, yo lo entiendo. Cualquier cosa, cualquiera de las dos partes, puede poner a un abogado y pedir a policía de la ciudad copia de ese expediente. ¿Cuál sería, también yo lo entiendo, pero cuál sería la razón para que ellos estén en este momento, en esta oficina, que no les dé la decisión al público, dentro del banco, haciendo que, si el banco no es así, no funciona para eso? Ellos me dieron aseguración de los hechos, como así también lo que voy a escuchando usted. Y yo les digo, yo todo esto se lo voy a plantear, ellos me dicen que, para que entiendan, queja de distintos empleados del banco que no le están suministrando los elementos de seguridad. Gracias, compañero, como ven, llama a Kenone y después manda a Tortolichi.